Este es un vídeo de prueba para probar mi diálogo, si, solo es de prueba. Y. Ya puedes irte, si. Eso es todo. Ok. Chao. Ya puedes irte. Vete. Bebe. ¿Con qué quieres quedarte? Pues no mi fiela, el vídeo ya terminó. Pero te haré las cosas más fáciles, ok.